En esta ocasión estamos aquí dándoles a conocer que en los próximos días 12, 13 y 14 de agosto se llevará a cabo la tradicional Feria de Regreso a Clases en su edición 2016. Han pasado ya tres lustros en que de forma ininterrumpida y en coordinación con la COFECO, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Santillo, realizamos este evento. ...y todo lo necesario para el regreso a plazas. Y este año, al igual que el año pasado, llevaremos a cabo este evento en las instalaciones del Hotel San Jorge. Está ubicado en las calles de Acuña y Atama en el centro de Santillo, lugar que resulta de muy fácil acceso para los padres de familia. ...mucho para las familias mexicanas. Una gran preocupación porque los niños estén inscritos, porque estén ya ubicados en sus respectivas escuelas, porque tengan la oportunidad de hacer en la vida algo importante que es la formación y la educación. ...y la gran preocupación de las familias va más allá de tener a sus hijos en una institución. Es la preocupación por mandarnos con sus unidos, con sus útiles escolares, con sus uniformes escolares, con los uniformes deportivos, con los zapatos, con los tenis, con la computadora, con las tabletas. Esa sí es una gran preocupación y la profeta lo sabe y lo sabe a la Cámara de Comercio. Por eso, esta acción se vuelve muy importante. Porque en ese momento en que la familia, los padres de familia tienen esta tremenda carga de mandar un hijo a la escuela, dos hijos o más hijos, requieren de apoyo, requieren de ayuda. Y es ahí en donde entramo las instituciones, por eso se organiza esta feria, que simboliza una coordinación interinstitucional con la iniciativa privada que a través de la Cámara de Comercio hacemos un convenio, que en un momento más firmaremos, en donde se comprometen los comerciantes locales, establecidos y formales a apoyar a las familias mexicanas. ...institucional de Cámara de Comercio y de la profeta, como se hace en todo el país, y su contenido es lo que acabamos de mencionar. Entonces procedemos a la firma con mucho gusto. Compromiso firmado.